Después te voy a hacer unas preguntitas. Sí, por favor. Vos que sos amante del deporte, seguro me vas a poder dar cátedra de... No, cátedra no, para eso escuchá lo al turco jamón, a partir de las 12 el programa del turco, hora extra. Porque ahora vamos a cambiar a un tema más importante, un tema de índole social. Sí, que tiene que ver con la discapacidad. Virginia también, y con las pensiones que entrega también la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Mañana va a haber una jornada acá en La Plata, pero mira, para que nos cuente mejor eso, vamos a hablar ahora con Marcelo Villarreal, él es el referente de la Andis aquí. Referente de la Andis, pero ahora nos va a contar bien específicamente su cargo y su función. Le damos los buenos días. Buenos días, Marcelo, Daniel Veloso y Virginia Sanroma, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día, compañeros y amigos. Daniel es un amigo de muchos años. Un gusto hablar con vos, Daniel. Igualmente, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Contanos esto. Ah, bien. Sí, es correcto lo que decís, sí. Desde el año 2020, que tengo el orgullo de ocupar un cargo nacional en la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, en realidad. Ah, Secretaría General de Presidencia es. Ajá. Exacto, sí, correcto. Ah, bien, perdón, perdón, perdón. Y es un organismo exacto. Bueno, en la Agencia Nacional de Discapacidad están todos, todo lo que tenga que ver con las personas con discapacidad, ¿verdad? En el caso más puntual, es de las pensiones por invalidez o discapacidad. Ese cargo, como director territorial, estoy ocupando desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández. A instancias de la conducción política de Victoria, del querido Mario Cafiero, que me propusieron para ese lugar y hace tres años y medio que estamos trabajando con las pensiones por discapacidad, bien decís. Perfecto. ¿Y qué va? Al día de la fecha, no, no, al día de la fecha entregamos 300.000 pensiones, que es un hito de la agencia, un récord de asistencia a las personas con discapacidad, ¿verdad? Lo entregamos el otro día con el presidente de la Nación, en Berazategui, con Juan José Mussi, y celebramos la pensión 300.000 de nuestra gestión. En el marco de esa temática, mañana en el Club Universal vamos a hacer un operativo territorial para todas aquellas personas de la Ciudad de La Plata que han quedado relegadas en el otorgamiento de su pensión por faltarle alguna documentación. Entonces mañana nosotros los citamos a todos en el Club Universal, les llega una carta, pero precisamente era mi intención de que vos me llamaras para que yo podamos dar a publicidad que no solo a las personas que les ha llegado la notificación, sino a cualquier persona que crea que está en condiciones de percibir una pensión no contributiva por discapacidad, se acerque al Club Universal, de la calle 25, 57 y 58. ¿A partir de qué hora, Marcelo? Entre las 9 y las 14 vamos a estar. Marcelo, y estos trámites, viste, que ustedes dijeron, son 300.000, ¿no? Son 300.000 otorgadas en nuestra gestión. En esta gestión. La tramitación de esto es muy difícil, salen rápido, porque bueno, tengo entendido que en la anterior gestión fue terrible, prácticamente casi que no hubo nada de pensión. Fue desastroso, Daniel, desastroso. No solo no entregaron pensiones, sino que dieron de baja 80.000, que nosotros tuvimos, por eso siempre en las publicaciones que yo hago en las redes o la agencia de discapacidad hacen hincapié en la restitución de derechos de las personas con discapacidad, que han sido avasallados en la anterior gestión, Macri y Vidal, que mejor olvidarlo, ¿no? Así que por eso decimos que es una restitución de derechos que han sido avasallados en la anterior gestión. El comienzo del inicio de la pensión, lo puede iniciar mañana en el Club Universal, o en cualquiera de los dos ANSES que tenemos en la Ciudad de La Plata, calle 9 y Plaza Paso, o en el CDR, calle 13, 32 y 33. Esos son los lugares del inicio. Ah, bien, perfecto, perfecto, perfecto. En el caso de nuestra ciudad, son esos tres lugares. Perfecto. Bien, Marcelo. Entonces, como dijo Virginia, ¿la cita es mañana en el Club Universal 25 entre 57 y 58? De 9 a 14. ¿Qué documentación, qué es lo que los interesados deberían aportar en ese momento? Es buena la pregunta, Virginia. Solamente con el DNI ya va a iniciar el trámite de pensión, porque después lo que nosotros estamos pidiendo es una junta médica en hospital público, que va a ser el segundo paso. Mañana lo inicia, y ahí le vamos a dar un turno. Nosotros también llevamos médicos propios, así que en el caso de mañana, como decíamos, se lleva ya el 80% de la pensión concluida, porque mañana nosotros asistimos con médicos propios de la Agencia Nacional de Discapacidad, con lo cual, en el caso de mañana, solamente con el DNI, ya la persona se lleva el 80% del trámite concluido. Claro, claro, así que mañana es muy importante. Es importante, sí. Sí, totalmente. ¿Y edades, Marcelo? Eso no tiene límites de edades. No, no tiene límite de edad, no, no, no tiene límite de edad, y sobre todo los niños con alguna patología se acercan y reciben la pensión. El monto de la pensión es 55.000 pesos mensuales de forma vitalicia, mientras dura la discapacidad. En el caso de la discapacidad, generalmente las discapacidades son permanentes, ¿verdad? Claro. Claro, no, no. Así que la persona que necesita el beneficio y está en un grado de vulnerabilidad social puede concurrir y obtener la pensión. O sea, nosotros estamos como agencia pidiendo vulnerabilidad social más la discapacidad. Perfecto. Muy bien. Perfecto, Marcelo. Bueno, va a ser... Seguramente va a ser masivo. Sí. Seguramente va a haber mucha gente. Sí, sí, sí. Sí, va a ser exitoso. Seguramente, sí. Igual mañana nosotros, Marcelo, cuando arranquemos con el programa vamos a estar recordándolos que pueden acercarse ya... Sí, al Club Universal. Al Club Universal. Nosotros, viste, estamos de 10 a 2, así que en el tramo del transcurso de nuestro programa vamos a ir contándolo para que se acerquen. Ah, Daniel Virginia, muy agradecido, la verdad. No, al contrario. Al contrario, a vos, Marcelo. Un gusto escucharte, ¿eh? Hace mucho que no te veo. Un gusto escucharte, ¿eh? Bueno, te debo un café, Daniel. Bueno, acepto, acepto. Con todo gusto, sí, con todo gusto. Bueno, querido, gracias, Marcelo. Gracias a ustedes.